Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. ¿Qué es lo que está pasando actualmente con el fundador de Facebook Mark Zuckerberg? Hace unos pocos días fue citado por el propio Senado para que dé explicaciones por el robo de la información de más de 87 millones de perfiles de Facebook que fueron enviados, extrañamente, a una empresa llamada Cambridge Analytic, la empresa que impulsó la campaña electoral de Donald Trump. Mark Zuckerberg se sentó ante el Senado, como ya os digo, en más de dos ocasiones durante 10 horas, 11 horas pero lo que vimos ahí ha sido muy extraño ya que las imágenes de esa especie de interrogatorio son extremadamente raras y muy llamativas. Vemos a un Mark Zuckerberg inmóvil con los ojos abiertos como platos con pocos movimientos y movimientos muy erráticos similares a un autómata, a un robot, a un hombre vacío, a una especie de esclavo. Además, en un momento en el cual se ríe, su sonrisa es muy falsa y dura unos pocos segundos. Mark Zuckerberg, en ese periodo de convalescencia en el Senado, cogió su maletín, lo puso en el asiento y se sentó encima del maletín. Muchos han visto en esta acción algo sin sentido, algo como que intentase aparentar ser más alto pero este no es un hombre bajito, es un hombre de estatura normal. ¿Por qué hace cosas raras ante el Senado? No es la primera vez que hace este tipo de cosas. Recordemos una entrevista en un programa que le hicieron llamado All Things Digital en el cual le preguntaban sobre la privacidad, si estaban a salvo los datos de los usuarios de Facebook y él simplemente se dedicaba a hablar de su suéter, de que tenía mucha calor, de que empezó a sudar extrañamente y hablaba con palabras inconexas, formaba frases aleatorias. En un momento de esa entrevista, que creo recordar que era en el 2010, en fin, ya pasó hace bastantes años, se quita de ese suéter y vemos un símbolo. La presentadora le dice que si ese símbolo pertenece a alguna logia secreta, diciéndolo en broma y menciona a los propios Illuminati, pero todo en un contexto medio en broma, medio extraño ya que tenía en ese suéter una simbología bastante curiosa. En fin, retomando el tema principal de este vídeo, parece que Mark Zuckerberg se comporta de forma muy extraña en varias ocasiones y lo hemos visto recientemente ante el Senado. Como os decía, la polémica ha venido ya que hubo un hombre llamado Alexander Kogan que en Facebook compró, porque exactamente no es robar, compró entre comillas información de miles de millones de perfiles de Facebook y se los vendió a esta empresa que os he dicho, Cambridge Analytic. Se dice que gracias a esta campaña de datos, Donald Trump subió al poder ya que al comprar los datos, compró la publicidad necesaria para endosarla para poder crear la campaña perfecta en la cual, subliminalmente, hiciera que miles de personas votasen. Y esto no es ciencia ficción, no nos damos cuenta, pero lo subliminal, las campañas de publicidad que hay en las redes sociales, en todo internet, nos afectan y deciden por nosotros sin que nos demos cuenta un resultado final. Por ejemplo, Amazon lo hace muchísimo. Hace que compremos cosas que ni siquiera queríamos, todo por esa publicidad subliminal. Pero aún hay más, aún hay más porque en esta convalescencia ante el Senado le hacen una serie de preguntas muy contundentes. Una de ellas fue, ¿Rusia y China han robado, entre comillas, datos de la red social Facebook? Zuckerberg dice que es posible, se ha abierto una investigación, que están trabajando en ello pero es posible que los datos se hayan filtrado. Otra pregunta que le hacen. ¿Los teléfonos móviles que tienen instalada la aplicación Facebook están escuchando las conversaciones y registrándolas en la base de datos de Facebook? Por ejemplo, si ahora mismo tú tienes el teléfono con el Facebook y aunque lo tengas apagado, ¿el micrófono está activo por la aplicación y registrando nuestra voz? Zuckerberg dijo que no, que eso no es posible, que eso se puso muy nervioso, obviamente, con los ojos como platos y dijo que no, que eso en principio no pasa, que puede pasar si hay algún tipo de acción terrorista o algo peligroso. Pero claro, aquí está la cuestión. ¿Cómo saben si la conversación pertañe a una acción terrorista? Si teóricamente no están escuchando. Pues porque están los micrófonos activos constantemente. Eso es un peligro. Eso sí, ¿qué es lo que dijo ante el escándalo de Cambridge Analytica? ¿Qué es lo que dijo por ese robo de 87 millones de cuentas, de información? Pues Mark Zuckerberg dijo que lo sentía, que era un error suyo y que no volverá a pasar. Como si fuera un niño pequeño. Es que no lo entiendo. No lo entiendo por qué todo esto parece una taparera. Como si fuera una especie de show para concienciar a la gente de que, sí, Facebook no es tan seguro, pero lo vamos a hacer seguro. Confiar en Facebook porque a partir de ahora tus datos están a salvo. Esto es para lo que ha servido la entrada a los medios de la convalescencia del señor Zuckerberg en el Senado. Porque todos sabemos que los datos de Facebook son controlados por la CIA. ¿Vosotros os acordáis de la aplicación WhatsApp cuando había que pagar, había que contratarla para tener WhatsApp libre un año? Todo eso lo quitaron porque Facebook compró WhatsApp y Facebook con WhatsApp tienen un enorme repertorio, una enorme base de datos sobre información para cederla a la CIA. Porque, no sé si os dais cuenta, pero Mark Zuckerberg tiene un enorme poder con la plataforma Facebook. Tiene más poder que un servicio de inteligencia en espionaje de cualquier gobierno. Ya que controla todos y cada uno de los datos de miles de millones de personas, de todo el mundo. Y no son datos de cuáles son tus comidas preferidas o tus intereses, no. En Facebook, ahora con la portabilidad móvil, tienen registrados con el GPS que se enchufa aunque no quieras. Aunque no quieras el GPS, alguna vez está encendido, porque no te das cuenta, hay algún botón que te hace encenderlo. Pues Facebook recopila la posición GPS de los lugares donde te vas moviendo. Incluso recopila los metadatos de las fotografías que tú subes a Facebook, ya que en los metadatos está el modelo del móvil, la cámara usada, la posición GPS de la fotografía donde has realizado dicha imagen. En fin, hay muchos datos que no nos damos cuenta, pero que están ahí. Ahí controlan el movimiento de las personas, sus gustos e intereses y las cosas que dicen. En fin, en esta convalescencia ante el Senado, hemos visto un Mark Zuckerberg como si fuera una especie de esclavo. Un robot, alguien que le han lavado el cerebro. Y lo vemos claramente en todas estas imágenes. Incluso internet, ya sabéis cómo es, han realizado un montón de memes sobre si Mark Zuckerberg es un robot. Obviamente no creemos que sea un robot. Es, metafóricamente, parece un robot. Pero lo que hay detrás podría ser una especie de herramienta del sistema, del cual le han hecho un lavado de cerebro para que opere bajo los intereses de aquellos que realmente gobiernan el mundo. Y ya sabéis a los que, de los que estoy hablando, a los que me refiero. Mark Zuckerberg es la cabeza visible de una herramienta muy poderosa que tienen actualmente estos gobiernos que están en las sombras. Que no os quepa la menor duda que los datos que vosotros registráis en Facebook y en otras redes sociales están almacenados en una base de datos que utilizan servicios de inteligencia en caso de que lo necesiten para algo. Y hoy por hoy, no sólo los servicios de inteligencia. Las empresas grandes como Google, Amazon, para obtener de nosotros beneficio. Como si fuéramos ganado. Ojo con lo que subimos a internet. Podemos subir datos, pero no los subáis personales. Al menos es mi consejo. No pongáis datos personales en internet. En fin, dicho esto, el misterio está servido. Y como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. ¡Gracias!